Carnera y ya el Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los campalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia contra un bandoneo. Siglo XX, campalache, problemático y febril, el que no llora no ama y el que no roba es un gil, dale no va, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar, no pienses mal, siéntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que trabaja, noche y día como un buen, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, pues está fuera de la ley. ¡Suscríbete al canal! Ahorita se oye muy bajo Manuel La música Ahorita se oye muy bajo Que todos somos adictos A estos juegos de artificio Voy a hacerte un macro porno intenso Y el que se dice nunca suele estar Cuando se piensa Ahorita se oye muy bajo Por aquí ya estuve De largas a reír Busco mi sur Por aquí ya estuve un son En la cruz de amargación Ahorita se oye muy bajo Ahorita se oye muy bajo Bueno comenzamos en unos minutos De nuevo las preguntas de matemáticas Por Zoom Dirigidas a Daniel Campos ¿Algún otro anuncio que vamos a hacer? Ahorita se oye muy bajo Ahorita se oye muy bajo Ahorita se oye muy bajo ¿Qué silencio? Contanos de dónde te saluda Manuel Nos saludan desde Bogotá, Colombia Desde Bogotá, Colombia De nuevo Y por ahora no hay más saludos ¿Desde dónde nos escuchan? Desde Buenos Aires también Y desde Venezuela Ah, qué bien, qué bien Saludos Desde Rio de Janeiro Chile Venezuela ¿Están mirando en el YouTube o en el Zoom? Yo estoy mirando en YouTube Ah, yo estoy en el Zoom Pero me llegan a mí los consejos Ah, sí, por eso, por eso Saludos desde México Desde Loja, Ecuador Ah, wow Saludos Yo acá privadamente tuve desde Buenos Aires Desde Uruguay, desde Montevideo Y desde Polonia Ah, wow Qué bien Bueno, José Samper Cuando quieras poder presentar a Inés Y comenzamos Bien, bien, bien Perfecto Bueno, bienvenidos A una sesión más Del cibercoloquio Y es para mí un gusto presentar a Inés Armendariz Que es argentina Y trabaja en probabilidad y procesos estocásticos Estudió en la Universidad de Buenos Aires Y en la Universidad de Nueva York Donde trabajó con el profesor SRS Baradhan Baradhan Que no sé muy bien cómo pronunciar Qué pena Posteriormente realizó estancias en el INPA Y en las universidades de Connecticut y Cambridge Y actualmente es profesora en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Buenos Aires Donde hace parte del grupo de investigación en probabilidad Y también es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Y como la mayoría de nosotros creo estamos esperando que se acabe el confinamiento Y ella quiere particularmente escaparse y caminar por el sur argentino Entonces es un gusto presentar a Inés Y los dejo con ella para que nos cuente un poquito de Bueno, gracias por la presentación Antes que nada quiero agradecer a todos los que están acá escuchando Y a los organizadores por darme esta posibilidad de hablar Y también por organizar esto que nos acerca en estos tiempos De un distanciamiento tan forzoso Nos ayuda a romper barreras ¿Comparto pantalla? Sí Ahí va Bueno, acá les cuento entonces Me parece que hice una charla un poco ambiciosa en cuanto a longitud Así que tiene dos partes La primera parte va a ser una introducción medio general Y la segunda va a ser tratar de aplicar algunos de estos conceptos A algo en lo que estuve trabajando con unos coautores últimamente Pero nada, no tenemos que llegar a ningún lado Así que me interrumpen todo lo que quieran Y esto termina donde termina Para aclarar el tiempo es un poquito flexible Porque lo lindo de estar en internet es que no nos van a sacar de ninguna parte O sea, empezamos a los 50 minutos Dale Bueno, entonces quería empezar Empiezo con procesos puntuales Bueno, no sé cuántos saben Así que voy a suponer que les voy a contar todo lo más elemental Que no quiere decir fácil posible Los procesos puntuales Bueno, probablemente todos hayan hecho alguna materia de probabilidad En probabilidad uno Elemental lo que hace es sortea variables aleatorias O sea, son variables que toman valores en los reales Entonces asigna Distribuciones La probabilidad de que esto que uno está sorteando Caiga en un cierto conjunto de los reales Sea mayor que algo, menor que algo, etc. Ahora, en un proceso puntual lo que uno está queriendo hacer Es sortear un conjunto de puntos O sea, no un punto Sino conjuntos de puntos en un cierto espacio Entonces empecemos con el modelo más simple Que uno puede tener Que es el proceso Bernoulli Entonces en el proceso Bernoulli Acuérdense, el objetivo es sortear conjuntos de puntos El conjunto en el que uno trabaja Va a ser los enteros desde 1 hasta L O sea, un segmento de 1 a L De enteros 1, 2, 3, hasta L Y vamos a pensar que tenemos una probabilidad P Que para que las cosas sean un poco interesantes Pensamos que es no trivial O sea, no es ni cero ni uno Y entonces lo que vamos a hacer es Esencialmente estamos tirando una moneda Para cada uno de estos enteros De 1 a L Tiramos una moneda en forma independiente Anotamos un 1 si sale cara Un 0 si sale seca Y para fijar ideas Digamos que sale 1 con probabilidad P Que sea independiente Quiere decir que volvemos a tirar la moneda Para cada uno de los enteros Estas variables formalmente se llaman Bernoulli Estas variables que son binarias Y que toman solo dos valores Cara o seca o 0 o 1 Como uno lo quiera llamar Y aparecen naturalmente En muchos problemas de relación O sea, cuando uno tiene un resultado binario Finalmente está mirando una variable Entonces lo que les decía Es, acá tengo un segmento Acá tomé L igual a 10 Entonces vamos a sortear una moneda Para cada uno de estos 10 números Algunos van a salir cara Que son los unos Otros van a salir secas Que son los ceros Fíjense acá ¿Ven el mouse ustedes? ¿Se ve el mouse? Sí, sí, se ve Perfecto Entonces acá salió el 1 Para el 2, el 3 El 7 y el 3 O sea, salieron 4 unos O 4 caras Vamos a llamar chi Que es la pronunciación Por lo menos porteña De la letra griega Al conjunto de los Voy a correr esto un poquito Al conjunto de los 1 Que en este caso Como les dije Es el 1 en 3 El 7 y el 10 Ese es el conjunto puntual De cual estaba hablando En este caso Nuestro espacio es el 1 al 10 Y el conjunto puntual Son estos 4 números Donde salió 1 Y me puedo olvidar De donde puse los ceros Porque quedan determinados Por donde se pusieron los unos Entonces hago marcas Pongo puntos Bolitas En donde salieron los unos Y en este caso Me quedaron 4 unos Por lo tanto El cardinal Esto acá quiere decir cardinal Del conjunto chi es 4 Y en este caso Además es fácil Calcular cuál es la probabilidad De que salgan 4 unos ¿Qué tenemos que hacer? Si queremos ver que salgan Tenemos L puntos Si queremos ver que salgan K unos Lo que tenemos que hacer es Elegir dónde vamos a poner los unos Y eso es el combinatorio Que está acá Y después Calcular la probabilidad De que en esos lugares Que prefijamos Aparezca un uno Y que en el resto Aparezca un cero Entonces Para que aparezca uno En estos cada lugares Es P a la K Para salir a uno Con probabilidad P Y que aparezca cero En el resto de los lugares Es uno menos P La probabilidad complementaria A la cantidad de lugares En donde salió cero Y obtenemos esto Que es la Esto no es la distribución De los puntos Es la probabilidad De ver la cantidad De puntos Que nos interesa En este caso K o K4 ¿De acuerdo? Bien Entonces ahora Vamos a hacer algo Que es muy común En probabilidad Acuérdense Del teorema central del límite De la ley De los grandes números Uno lo que hace es O sea Va a llevar ciertas Cuantías infinitas Va a reescalar Y cada problema Tiene un escalamiento natural El escalamiento Que usamos para leer De los grandes números Es distinto Del teorema central del límite Y sacamos distintas leyes En distribución Observamos distintos fenómenos En este caso En este caso Lo que vamos a hacer Para hacer las cosas Es repetir un experimento Muchas veces O sea Hacer lo mismo Que hicimos Muchas veces N es el parámetro Que vamos a usar Para escalar Vamos a hacer N ir a infinito Pero como O sea Si hacemos lo mismo Que antes Con la misma Probabilidad fija Lo que va a pasar Siendo algo acotado Ni cero Ni uno Entonces La forma En que esto funciona bien Para este problema particular Es reescalar La probabilidad Linealmente Inversamente Proporcional a N O sea N que va a infinito Que es la cantidad de repeticiones Antes era 10 Y ahora vamos a tomar P igual a lambda sobre N Y Si nos interesa Seguir viviendo En el mismo universo De 1 a 10 Lo que podemos pensar Es que L Era 10 Lo que hacemos Es que partimos Cada intervalito De longitud 1 En N pedacitos Entonces por ejemplo Acá voy a hacer un dibujo En el que N vale 100 Entonces Tomo el mismo intervalo Que antes Pero cada intervalo Ahora aparece dividido En 100 pedacitos De longitud 1 sobre 100 Entonces ahora Nos quedan Las monedas En lugar de tirarlas De 1 a 10 Las vamos a tirar Para I sobre N Donde I Ahora Se mueve Desde 1 Hasta N por L ¿De acuerdo? O sea Lo que estamos haciendo Es hacer muchas repeticiones En el mismo intervalo De antes En los cables más cortos Y con probabilidades de éxito Que también decrecen Entonces repetimos mucho Pero con poca probabilidad de éxito Y cuando hacemos eso Resulta que las cosas andan bien Porque efectivamente Este rescalamiento Permite Que veamos una cantidad finita De caras O de éxitos O de unos Las bolitas Que nos interesa ubicar Más aún Si hacemos esto Y volvemos a calcular La probabilidad de ver K éxitos Donde K es fijo No está siendo escalado Con N Bueno Esta es la cuenta De recién La misma Solo que hacemos L e N Repeticiones Y las probabilidades Cambiaron a lambda Sobre N Pero fuera de eso Es la misma cuenta Cuando escribimos esto Convenientemente Y hacemos un poco De cálculo elemental Vemos que esto converge Esta cantidad Y acá No hay ningún parámetro Que esté yendo a infinito L era Estaba fijo Y lambda Es algo que elegimos a priori O sea acá Lambda es un parámetro Que elegimos a priori Que está fijo Entonces L y lambda No están yendo a ningún lado L nos está diciendo Cuál es el universo En que vivimos El intervalo 0L Y lambda es un parámetro Prefijado Positivo Y esta probabilidad Si uno la mira un rato Y trata de acordarse De lo que había estudiado En prueba Se da cuenta De que esto Es la probabilidad Que le asigna Una variable Poisson Era una de las variables clásicas A ver K A tener Que la variable Poisson Esta valga K O sea esto es un parámetro Acá lambda L Es un parámetro único Se multiplican los dos parámetros Que teníamos Y esta es la probabilidad De que una variable Poisson Valga igual a K Una variable Poisson Con parámetro Lambda por L Entonces moralmente Lo que esto nos dice Es que Para N grande Cuando dejamos Cuando vamos partiendo En pedacitos más chiquitos Y tenemos la longitud De cada uno de estos intervalos La dejamos ir a 0 O sea para N grande Si la probabilidad La escalamos convenientemente Vamos a ver Un número Poisson Con este parámetro De puntos En el intervalo 0 L O sea Ahora el intervalo Es el intervalo continuo Dejó de ser el intervalo Discreto 1 L Pasó a ser el intervalo 0 L Pero seguimos viendo Una cantidad finita De puntos La cantidad de puntos Que vemos Tiene una distribución Poisson Y la distribución De los puntos Esto no lo digo acá Resulta que es uniforme Que es un poco Lo que veíamos antes Para el modelo Bernoulli Y todavía más Hay dos cosas Que son naturales acá Fíjense La primera dice Tomemos dos subconjuntos Disjuntos Por ejemplo Para fijar ideas Tomemos la mitad Del intervalo De 0 L sobre 2 Y de L sobre 2 a L Son disjuntas No importa si son abiertos O cerrados Eso acá no interviene Realmente No cambia nada Entonces tomen Esas dos mitades ¿Qué pasa? Yo estoy partiendo esto En intervalitos chicos Y esto también Y estoy tirando una moneda Para cada uno De los extremos De los intervalitos Y eso es totalmente independiente Lo que está pasando En esta mitad Y lo que está pasando En esta mitad Estoy tirando la moneda De forma independiente En particular La cantidad de puntos Y la distribución De los puntos Dentro de esta mitad Y la cantidad de puntos Y la distribución De los puntos En esta También son independientes No están asociadas De ninguna forma No hay correlaciones Y por otro lado Cuando hicimos esta cuenta Que la hicimos para L Bueno, la podríamos hacer Para L sobre 2 Ponganle que agarramos La primera mitad Si la hacemos para L sobre 2 Nos queda todo igual Salvo que donde dice L Vamos a poner L sobre 2 Y acá en el límite Nos va a aparecer L sobre 2 Entonces lo que va a quedar Es que en el límite Tenemos que la cantidad De puntos Que cayeron En la primera mitad En el primer subintervalo 0 L sobre 2 También es cuasón Pero el parámetro En lugar de ser Lambda por L Es Lambda por L sobre 2 Y esto lo podemos hacer Con cualquier conjunto Razonable Razonable acá Quiere decir boreliano Y lo que vamos a obtener Es que en el límite Lo que vemos Es una cuasón Con distribución Con parámetro Lambda Por el tamaño De ese conjunto Piensen en la medida de la B El tamaño del intervalo Era L sobre 2 Para fijar ideas Entonces Estas dos propiedades Son las propiedades Esenciales De esto que estamos Definiendo Y son las que queremos Preservar Para definir Algo un poquito Más general Que son los procesos De poasón Entonces bueno ¿Hasta acá alguna pregunta? No Estoy en pantalla completa Y no veo el chat Pero Me interrumpen Bueno entonces La idea es Extender esto Entonces uno dice Bueno listo Si estas son las propiedades Que nos importan Definamos un proceso Como algo que verifique Estas propiedades Entonces vamos a tomar Un proceso Acá Vamos en toda generalidad Elijan su espacio De estados S El que prefieran Por ejemplo R Como en el caso anterior R2 O un espacio Mucho más general Con una medida Nu A la cual le pedimos Un poquito Que sea sigma finita Si se acuerdan Eso quería decir Que el espacio Se escribía Como unión De conjuntos De media finita Si quieren Tomen nu finita Y nos simplificamos Ese tema Y una familia De conjuntos Que son los A los cuales Les podemos asignar Medida Por ejemplo Como estaba diciendo recién Rd R2 Con la medida Lb Para empezar Está bárbaro Entonces un proceso De poasón Va a ser la misma Media que teníamos antes Lo que queremos Es que a cada uno De estos conjuntos A los cuales le podemos medir Tomar medida Que tengan medida finita Queremos Darles una distribución De puntos O sea Queremos asignarles Una cantidad Una familia de puntos Sobre el conjunto Y queremos que Esta asignación de puntos A cada conjunto Discreta Es una designación discreta Cumpla que En primer lugar Para cada conjunto La cantidad de puntos Que caen en ese conjunto Esto no es Van a ser puntos En particular Hay una cantidad de puntos Que esa cantidad de puntos Sea una variable poasón De las viejas variables Espoasón de prueba Con media Cuyo parámetro Sea justamente La medida que le asigna Esta medida elegida A priori Al conjunto ¿De acuerdo? La primera propiedad Que teníamos de antes Esta de acá Pero que valga En un espacio general Y cambiando La medida leve Por la medida nu Que teníamos Que nos dieron Y la segunda propiedad Es la segunda propiedad Que teníamos recién Y es que Si los conjuntos Son disjuntos Las distribuciones De puntos Y en particular Las cantidades de puntos Sean independientes Entre los conjuntos Por ejemplo Acá hay un dibujito Si acá Tomamos La medida de Lebeck En un conjunto Llamemos a esto Lambda A ver si puedo dibujar Un segundo A esto lo llamamos Lambda Y tomemos La medida de Lebeck Bueno lo tengo ahí escrito Es una L Lo que estamos haciendo Es Bueno este es un conjunto De media finita Es un conjunto acotado Y lo que queremos Es que La distribución de puntos Para cualquier conjunto Por ejemplo este A Sea una Un variable Poisson Con medida La medida Lebeck De este conjunto A Y además Que si agarramos Conjuntos independientes Las distribuciones de puntos Y las cantidades de puntos Sean independientes Entre sí Por ejemplo Este conjunto B Le tocaron Dos puntos Y están ubicados De acá A acá Uniformemente Y puede pasar Acuérdense que La Lebeck Perdón La Poisson Toma valores En los enteros No negativos Puede ser que Un conjunto No reciba Ningún punto Bien Entonces esta es la idea Esto es lo que queremos Y la primera pregunta Es Bueno ¿Por qué no? Se puede Y la respuesta es sí Y uno lo puede hacer Medio algorítmicamente O sea Una forma de hacerlo Es la siguiente Supongamos Para simplificar Que la medida Nu Es finita O sea Que nu De todo el espacio Las medidas Que estamos mirando Perdón No lo dije Les pedimos Que sean no negativas Y sigma Finitas Es sigma Nada más Entonces si es finita Con esta medida Nu Nos podemos construir Una medida de probabilidad Una medida de probabilidad No es otra cosa Que una medida No negativa Sigma Aditiva Tal que La medida del conjunto La medida total Es uno Bueno Si uno tiene una medida Que no integra infinito Que tiene masa finita Uno puede construir Es una probabilidad Simplemente normalizando O sea Dividiendo la medida De cualquier conjunto Por la medida del conjunto Del universo Entonces hagamos eso Para construirnos una probabilidad Llamemos la P Primer ingrediente Segundo ingrediente Para construir este proceso De Poisson Para convencerlos De que Porque hasta ahora Yo dije Bueno esto va a ser Un proceso de Poisson Veamos que esto existe Lo que podemos hacer Al segundo ingrediente Es construirnos Una tira infinita O sea Una familia infinita Una sucesión infinita De variables Y de Si se acuerdan Quería decir Independientes E idénticamente distribuidos O sea Lo que hacemos Es sortear Independientemente Una sucesión infinita De variables Y cada una De estas variables Van a tomar valores No como las variables De prueba en R Si nos le vamos a pedir Que tomen valores En este conjunto S Favorito nuestro Por ejemplo Si S es R2 Lo estamos sorteando Cada una de estas variables Es en verdad Un vector De dos coordenadas Si estamos en R3 Cada una de las variables Toma valores en R3 Es un vector Con tres coordenadas Y les pedimos Que cada una de ellas Tenga esta distribución Que nos construimos Primero ¿De acuerdo? Segundo ingrediente Tengo esta lista Que la tengo en mi caja De herramientas Lista para cuando la quiera Sorteé una cantidad Infinita de variables Independientes Tercer ingrediente Vamos a considerar Una variable gamma Que va a ser una poasón Esta P es de poasón Es una variable poasón O sea Es una variable Que toma valores En los enteros No negativos Que tiene que tener Distribución poasón Con un parámetro Los poasóns Siempre vienen con el parámetro Ese que elegíamos Y ahora le voy a pedir Que sea la medida total Del conjunto Que es un número finito Y que sea independiente De todas las que construía antes ¿De acuerdo? Y entonces con esto Nos construimos el proceso Acá tengo Una cantidad de cosas Pero voy a ir directamente Al dibujito Acá, bueno En este caso Agarramos lambda Vamos Miren el dibujo nomás Agarramos lambda Esto es la medida De la Ebec de lambda Es menor que infinito Entonces Primero Sorteamos Las variables Por i Después Sorteamos la variable poasón Entonces por ejemplo Tenemos gamma Acá gamma Perdón Acá Fíjense que nos quedó 6 puntos Esto quiere decir Que gamma Es igual a 6 Lo sorteamos Y nos dio que esto Vale 6 Entonces ¿Qué vamos a hacer? Tenemos 6 puntos Entonces ahora Lo que vamos a usar es Teníamos toda esta tira infinita En principio Pero vamos a usar Solamente las primeras Vamos a mirar X1 Hasta X6 Solo voy a mirar Los valores De las primeras 6 variables Estas 6 variables Están distribuidas En el espacio que miramos O sea El espacio nuestro Es lambda Es este espacio Esta caja Y en este caso Como estábamos mirando La medida de la Ebec De la caja Y la normalizamos Por la medida de la caja Lo que estamos haciendo Son variables uniformes O sea Toman valor Con la misma probabilidad Cualquier valor Dentro de este cuadrado Entonces Cada una de ellas Agarra un valor Dentro del cuadrado Ponle que este es X1 Este es X2 Este es X6 Y así De alguna forma Con 3, 4 y 5 ¿Me siguen hasta acá? ¿Va? Entonces La idea es Bueno Listo Con esto Se construyó El proceso de Poisson Esta es la construcción Que se sugiere acá Elegir Tener una tira infinita Que esa la tenemos De recurso Pero lo que vamos a hacer Es sortear una variable Que nos va a decir Cuántas vamos a usar Y una vez que Decidimos cuántos Vamos a usar Independientemente de eso Ubicamos los puntos O sea Cada una de las XI Nos dice La gama Nos dice Cuántos puntos Vamos a mirar Esto era lo que antes Mirábamos Como binomial Y después las XI Nos dice Justamente Dónde vamos a poner Estas 6 variables En este caso En que gama valía 6 Son independientes Y cada una Determina un punto Dentro de la caja Y ahora Si elegimos puntos Resulta Conjuntos Resulta que Bueno Dentro de cada conjunto Cae una cantidad de variables La cantidad de variables Que cae En cada conjunto Es independiente Esto viene de la independencia De las XI Y además Uno puede demostrar Que la cantidad de variables Que cae Dentro de cada conjunto Tiene la distribución Poisson correcta Entonces esto Nos construyó Directamente El proceso de Poisson Con todas las propiedades Que queríamos Estos procesos En particular Existen Solamente definidos Y además Solamente definidos A partir de estas propiedades ¿De acuerdo? Y bueno No sé si hay alguna pregunta Acá les voy poniendo Al final de las slides Unas referencias Este es un libro clásico Es súper lindo Es un libro muy simple Con el menor Tecnicismo Y profundo Y después Este es uno más reciente Que tiene la ventaja De que incluyen Muchos modelos Bueno Que evolucionaron En el interim Y tiene una inclinación Más geométrica Los problemas Los problemas que trata Este libro Son de naturaleza Más geométrica Los procesos de Poisson Aparecen en un montón De contextos Aparecen naturalmente Por ejemplo En todo lo que sea Teoría de networks O de colas Colas es Cómo se van Produciendo llamados Piensen en una torre De telefonía celular Van llegando Distintas llamadas Con distinta necesidad De ancho de banda Y el problema Siempre ahí Fundamental Es diseñar protocolos Ver cómo funcionan Modelarlo Y diseñar protocolos De funcionamiento Que sean estables O sea Que eviten atascamiento Esta es una de las Grandes aplicaciones De procesos puntuales Aparecen en otros contextos Por ejemplo En procesos estocásticos Si uno quiere estudiar Por ejemplo El movimiento browniano Resulta El movimiento browniano Es un clásico Dentro de procesos estocásticos Tiene muchas propiedades Y una de ellas Que se repite en muchos otros Es que si uno estudia Las excursiones Sobre récords de mínima Resulta que eso Está definido Por un proceso Poisson En un espacio adecuado De excursiones Y uno puede Esencialmente Reconstruir El movimiento browniano A través de este proceso Poisson O sea Haciendo un poco De ingeniería reversa Si uno conoce La distribución del Poisson Se puede reconstruir La trayectoria browniana Solo para dar Algunos ejemplos Que no voy a cubrir acá Pero aparecen Muchos contextos Acá les voy a contar Dos nada más Clásicos El primero Es un modelo Que tiene que ver Con una rama grande De la probabilidad Que es la percolación La percolación Son problemas Que aparecieron En la mitad Del siglo XX Más o menos 1950 y pico Y esencialmente El problema Era que uno Tenía un medio poroso En el cual ponía líquido Y quería ver Si percolaba Si viajaba A través del medio Hasta los bordes De la caja Cuando se agrande La caja Esencialmente Los problemas De percolación Son problemas En los cuales Uno tiene un grafo O tiene algún tipo De sistema Y quiere ver Si tiene componentes Conexas infinitas O sea Si la información Viaja desde el centro Hasta los bordes Del sistema Que está considerando En este Problema particular Vamos a ver Un modelo de Gilbert Del 61 Que en realidad Resulta bastante Actual Ahora van a ver Que empieza pidiendo Bueno Definamos un proceso Poisson Chi En R2 Con intensidad 1 Esto lo podemos hacer Constructivamente O sea Cómo armarnos esto Esperen que no encuentro No me da el No puedo dibujar Bueno Acá está Imaginemos que tenemos Un proceso Poisson en R2 Eso como vimos Se construye fácil Cuadricula en R2 Hagamos así Constrúyanse Una variable Poisson Para cada uno De los cuadraditos Estos que tienen Área 1 Una Poisson 1 Es una variable Muy simple Les va a dar Cantidades de puntos Acá puso 2 Acá puso 1 Acá puso 3 Acá ninguno Acá puso 4 Y distribuyamos Los puntos Y si hacemos esto Independientemente Para cada cuadradito Nos construimos Un proceso De Poisson En todo el plano Bueno Entonces tenemos eso Y lo que propone Gilbert es Conectemos Dos puntos Nos vamos a construir Un grafo A partir del proceso De Poisson Conectando 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 Dos puntos Del grafo Del proceso Si resulta Que están a distancia Los puntos Menor que 2R O equivalentemente Lo que pueden hacer Es a cada punto Ponerle un disco De radio R Y si los discos Se cruzan Conectan los puntos Y con esto Nos quedó Algo por el estilo Entonces la pregunta Que hizo él Inclusive la formuló Así Esto como para Transmisión de información O para dispersión De enfermedades Justamente Estos son los circulitos Tienen 2 metros De radio O 1 metro más bien En el contexto actual La pregunta fue Si esto Si uno Uno puede hacer esto Técnicamente Acá simplemente Imaginemos que ponemos Un punto del Poisson En el origen Forzamos el origen A hacer un punto del Poisson Entonces la pregunta La percolación acá es ¿Será posible Que este punto Este conectado Con puntos Arbitrariamente lejanos? O sea Viajando por una componente Conexa Será posible llegar A puntos Que estén tan lejos Como querramos O sea Que percole A través de estos discos De radio R Que percole el grafo Hasta infinito Bueno Acá está la pregunta Nuevamente La primera observación Aquí tienen Un ejemplo En que Lo que está pintado Rojo Es justamente La componente Conexa Infinita Y la probabilidad De que esto ocurra La pregunta es entonces Una pregunta de probabilidad ¿Hay probabilidad positiva? Uno no puede preguntar ¿Será cierto que siempre El origen está conectado? Porque resulta que inmediatamente Uno se puede construir Un ejemplo En que el origen Quede aislado Entonces la pregunta Correcta La formulación Correcta es ¿Será que la probabilidad Es positiva? La probabilidad Es una cuestión En este caso Monótona En los radios Porque imagínense Que si incrementamos Los radios Si el origen Estaba conectado Con puntos Arbitrariamente lejos Al incrementar Los radios Esto sigue estando Conectado Entonces Esta probabilidad Va a ser una probabilidad Que depende de R O Acá se Costumbre En lugar de usar R Para metrizar Usar el área De los discos Es lo mismo Porque es biyectivo Y esta probabilidad Es una probabilidad Monótona Cuanto más grande El área O cuanto mayor El radio Mayor la probabilidad Entonces nos definimos Un punto de corte O sea Un valor crítico A sub c Que es el supremo De los aes Tal es que esta probabilidad Vale cero Tiene sentido esto Fíjense que si toman El radio igual cero O sea Si los puntos Los dejan aislados Evidentemente El grafo no percola Por otro lado Se puede demostrar Bastante simplemente Que si uno toma Radios grandes Hay Probabilidad alta De que esté conectado Entonces Lo que estamos buscando Es el punto En que la probabilidad Despega del origen En que el primer momento Sabemos que en cero Vale cero Que para R grande Va a ser positivo La pregunta es A partir de qué punto Esta probabilidad es positiva Y bueno Les cuento Esto es así Información Que este valor El resultado mejor Es de Hall Del 85 Peter Hall Quien demostró Que este valor Está entre estas Rigurosamente Que está entre estos dos valores Y después Y después hay simulaciones En realidad El valor es más o menos 4,5 Pero no está demostrado Rigurosamente Y bueno Este modelo Nada más les cuento Se puede extender Se puede extender A más dimensiones O sea Obviamente Cuanto mayor la dimensión Más fácil percolar Resulta O sea que cuando la dimensión Tiende a infinito El valor tiende a 1 Realmente Se pueden tomar Bolas De radios aleatorios O sea Uno puede hacer esto Distribuye los puntos Y después elige Para cada punto Un radio Independientemente Con cierta distribución Y se pregunta Si eso percoló o no Puede mirar Distintas figuras En lugar de discos O bolas Es una familia Muy grande De problemas en percolación Y hay cosas muy interesantes Muy recientes Esto es Un modelo Y ahora voy a ir A otro modelo Que Que tiene más que ver Con lo que le quería contar De mi trabajo Que En este caso Estamos distribuyendo En forma poissón Ya complicamos Un poco el espacio En que van a vivir Los objetos Entonces ahora Nuestro objetivo Es Distribuir rectas ¿Cómo hace uno Para distribuir rectas? Les dejo a ustedes Pensarlo El primer modelo Que a mí se me ocurre Cuando me dicen eso Es decir Bueno hace esto Sabes distribuir puntos O sea Quiero distribuir rectas Poissón En forma uniforme ¿Qué quiere decir La uniformidad En este sentido? Bueno uno querría Que esta distribución De rectas O sea Voy a tirar Un montón De rectas Un proceso Poissón Ahora va a ser Un montón De rectas Infinitas Rectas Digamos en R2 Para fijar ideas Se puede hacer En cualquier dimensión Pero infinitas Rectas en R2 Ahora uno Querría que esta Distribución De rectas Tenga propiedades ¿Qué propiedades Querría que tenga Y que más o menos Sea invariante En sentido De distribución Ahora O sea Evidentemente Cuando Esto es el tema No de probabilidad Uno tiene una variable Con cierta probabilidad Toma un valor Pero una vez que uno Sorteo La variable La variable Es un número Entonces Uno Sortea Este proceso Puntual De rectas Tiene un montón De rectas Evidentemente Si hacemos cualquier Rotación O traslación Nos va a dar Otro conjunto De rectas La pregunta Entonces No es que sea invariante En el sentido De que si yo tengo La distribución De las rectas Y digamos La muevo un poco Trasladándola Vea lo mismo Porque eso no lo puedo pedir Es como sortear la moneda Y cambiarla después Pero lo que puedo pedir Es que la distribución De este conjunto Cuando lo Rotamos O lo trasladamos O lo reflejamos O sea Cuando hacemos estas Aplicaciones rígidas Lo que queremos Es que la distribución Del nuevo conjunto Tenga la misma Que la original ¿Se entiende? O sea La pregunta correcta No es pedir Que sea invariante El conjunto La pregunta correcta Acá Porque eso no va a ocurrir La pregunta correcta Es pedir que El objeto Que uno distribuye Aplicándole Una de estas Rotaciones O traslaciones O reflexiones Tenga la misma Distribución Que el objeto inicial Eso es lo que vamos a hacer La idea de uniformidad acá Entonces Bueno Uno dice Ok Una cosa que podés hacer Que parece fácil Es decir Sabés distribuir puntos En la recta Eso ya creo que Los convencí a todos De que podemos tirar Un proceso poasón En la recta Tirá un proceso poasón En la recta Y después A cada uno De esos puntitos Que te quedan en R La recta mía Favorita es el GX Pero cada uno Elige su recta La diagonal Elige ahí La que les guste Tiran los puntos ahí Y después A cada uno Hace pasar por ahí Una recta Y ponele un ángulo Que elegís Uniformemente Me pareciera que Eso tendría que andar Vamos a hablar un poquito De eso No anda Les dejo a verificar Lo que está pasando Es que si yo tiro Los puntos en la recta Y por ejemplo Después Viene Daniel Y me dice No, a mí me gusta La diagonal Tendría que pasar Por todo esto De que Querría que todo Fuera Invariante Por rotaciones Que si yo agarro El conjunto que tengo Y lo roto Por 45 grados La distribución El conjunto es otro Pero la distribución Tendría que ser la misma Y sin embargo No es O sea Porque el tema Es que los ángulos Ya no funcionan bien La distribución de ángulos Cuando yo elegí Para fijar las ideas El eje X Y tiré las rectas Esas rectas Cuando intersecan La diagonal Ya no están Intersecándola Con una distribución Uniforme de ángulos Las cosas Se deforman Entonces Esa primera idea No anda Una idea que anda Es esta otra Que es decir Bueno Entonces parametricemos Bien las cosas Y una parametrización Posible de una recta Es vía Tomar la normal Esta es la recta Entonces Tomamos la normal Y nos quedamos Con el ángulo Que forma la normal Con el eje X Que vamos a tomar Entre 0 y pi Y Bueno Obviamente la recta Podría estar por acá abajo Eso lo guardamos Esa información En la distancia De la recta al origen Que es una distancia Asignada Si la recta está por acá Va a ser p positivo Pero si la recta Está por acá abajo O sea si el ángulo Fuera pi sobre 2 más alfa Le vamos a asignar Un p negativo Entonces toda la información De la recta La podemos guardar En estos dos parámetros El ángulo El ángulo que va de 0 a pi Y la distancia De la recta al origen Que va de menos infinito A más infinito ¿De acuerdo? Esa es una parametrización Posible Acá está Como se escribe La recta En esos parámetros Y anda Y resulta que Entonces ahí Eso nos ayuda Porque otra vez La idea es Reciclemos la información Que ya sabemos Que es cómo tirar Procesos de Poisson En RD En R2 Por ejemplo Entonces tiramos Un proceso de Poisson De puntos De los de antes En esta franja Y a cada uno De estos puntos Lo usamos Vía la parametrización Para definir una recta Y esta idea anda bien Este objeto Que tienen acá Fíjense que Si yo lo roto Por ejemplo Esto es la intersección De las rectas con un disco Si lo rotamos Más o menos La distribución es parecida El objeto es distinto Pero la distribución Se ve similar Y en efecto Esta construcción Anda bien Es invariante En el sentido de distribución Por traslaciones Rotaciones Y reflexiones Y uno siempre puede jugar Con un parámetro Este lambda Que teníamos antes Lo puede seguir poniéndose Acá Lambda es la intensidad Acá estamos tirando Los puntos Acá Y por lo tanto Las rectas de este lado Con una intensidad Lambda Por la medida de lb Y con eso Uno puede jugar Poniendo más puntos O menos puntos Bueno Algunas preguntas Para jugar un rato Una pregunta natural Es cuántas rectas Van a cortar O sea La distribución De la cantidad De rectas Que cortan el disco Eso Si lo miramos De este lado Es fácil Porque una recta Va a cortar el disco Cuando la distancia Al origen Sea menor Que el radio del disco O sea que Sobre el ángulo No hay restricciones Sobre el radio Sobre la distancia Tiene que estar Desde menos r A r R acá es el radio Por lo tanto La cantidad de rectas Que van a caer acá Que van a intersecar Son las mismas Que la cantidad de puntos Que caen acá Y entonces La cantidad de puntos Que caen acá Es pi por 2r Multiplicado por la intensidad O sea Nos da que el número De rectas Que cortan el disco Es una variable Poisson Con media Lambda por el perímetro O sea La variable acá Interesante No es el área del disco Es el perímetro Y esta propiedad Se extiende a convexos Vale Para cualquier convexo O sea Nuevamente La cantidad media O la cantidad de rectas Que cortan un convexo cualquiera Tiene una distribución Poisson Con media Dada por lambda Por el perímetro del convexo Bueno Eso Voy a saltear la demostración Es esta Se las dejo ahí Y voy a hacer una Voy a volver a mi idea original Este Que era Obtener una distribución De las rectas Reciclando Que sabía construir Sobre la recta Pero la forma correcta De hacerla Y esta demostración Creo que tengo Los dos autores No es mía Están los dos autores En la audiencia Son Julio Rossi Y Pablo Ferrari Ambos en la Universidad De Buenos Aires La idea acá Es la siguiente Es decir Bueno Usa otra parametrización O sea Parametrizá Nuevamente Es parecida A la idea Que proponíamos antes Elegí un punto En la recta Ahora la recta Es esta Es otra parametrización Distinta Elegí un punto Y elegí el ángulo Que forma la recta Con el eje X Entonces los parámetros Son cubitita Pero la clave Es no usar la recta Sino agarrar Algo un poco más gordo En este caso Conviene Pero es lo mismo Elijan la franja R Por menos Un medio Un medio O sea Pónganle un pequeño Área Y consideren En lugar En lugar de la recta Consideren esta Pequeña banda Y Consideren un proceso De Poisson Chi Que depende de A Con intensidad La anda en A O sea Nuevamente Acá estamos diciendo Bueno Eso es lo que Sabíamos hacer Estamos agarrando Esta franja Esto es A Esto es el origen Perdón El eje X Y estamos tomando Un proceso de Poisson Acá Y para cada punto Que estamos tomando Aquí Estamos eligiendo Un ángulo Vamos a elegir Un ángulo En forma Uniforme Entre 0 y pi ¿De acuerdo? Y hacemos eso A lo largo De toda la banda Entonces Acá les cuento eso Y ahora La clave acá Es que No aceptamos Toda recta Ahora necesitamos Un proceso de selección O sea Esto nos construyó Todos los candidatos A quedarse en el proceso De Poisson Con esto nos construimos Un montón de candidatos Y ahora cada candidato Lo vamos a estudiar Por separado Y vamos a decidir Si lo dejamos O si lo sacamos Y la forma A cada uno La forma de decidir Va a ser Para cada Cada Q y Tita Ustedes fijaron el Q Pongámosle que Acá tengo el Q El Q El Q cayó por acá Esto es Q Y estoy estudiando Esta recta En particular Entonces Vamos a aceptar Esta recta Sorteando Una moneda Que tiene probabilidad De salir cara Uno sobre Esta longitud La intersección De la recta Con el conjunto A Entonces Con esta probabilidad Que resulta ser Además Uno hace una cuenta elemental Y resulta que Esto es el seno De este ángulo Lo calculan directamente Con esta probabilidad Acuérdense que Esta altura es 1 Con esta probabilidad Uno acepta la recta Y con la probabilidad 1 menos esto La rechaza Entonces ¿Por qué esto? Bueno Lo que uno está haciendo Realmente es Imagínense que En lugar de esta recta Estuvieran mirando Esta recta Bueno Me salió mal Pero esta recta Es vertical Fíjense que Esta longitud Es mayor que esta O sea La longitud Mínima De la recta Intersección De la banda Va a estar dada Por las rectas Verticales Cualquier otra Va a tener Longitud mayor Pero nosotros Queremos que Esta recta Tenga tanta chance De ser A recta Aceptada Como esta recta Tanta chance De resultar Esta recta Como esta Sin embargo Esta La podemos Obtener Eligiendo Cualquiera De los puntos Que están En este segmento Si en lugar De este Cuyo Hubiese elegido Este Q' Que anda por acá Hubiese obtenido La misma recta Entonces Esta recta Tiene un ligero Sesgo Para ser elegida Porque tiene Mayor longitud De intersección La banda Y eso no es Lo que queremos Queremos que sea Uniforme Entonces Tenemos que Compensar El hecho De que esta recta Tenga una mayor Longitud Y como lo Compensamos Bueno Rechazando Rechazándola Con mayor Probabilidad Esta recta Tiene mayor Probabilidad De ser rechazada Y Por lo tanto Si la elegimos Más La rechazamos Más Esas cosas Se compensan Bien Y nos devuelven El proceso Que queríamos Entonces Esta es la idea De esta construcción Que No sé si llego A contarles Pero Se usa En otros Contextos Para construcción De procesos De Poisson Bueno Acá Con esto Termino La primera Parte de la charla No sé si hay alguna Pregunta Esta fue la parte General Ahora Les cuento Un poquito Como En qué contexto Lo quisimos Aplicar Nosotros Inés Permiso Hubo una Pregunta De Gerandi Brito Que preguntó Si hay Resultados Más Precisos Para Dimensiones Más Altas Sobre la Pregunta De Hilbert Sí Le recomiendo Esa historia Sí Hay muchos Resultados Precisos Para Dimensiones Que se fije En el libro De Continuum Percolation Ahí está El de Mester Y Roy Ahí ya Un momento Hay toda una Historia En este libro Ya hay bastantes Más respuestas Y hay Resultados Mucho más Recientes Este es el problema Inicial Digamos El clásico Que inició De la teoría Si no hay más Preguntas Entonces acá Este es un buen Momento Para quienes Fueron a buscar un café O Se cansaron Ahora vamos a cambiar De tema Por un rato Es buen momento Para reiniciar Bueno entonces Esto Ahora lo que vamos a querer Distribuir O sea No sé hasta donde llego La idea es construir Un proceso de Poisson Sobre permutaciones O sea El objeto que vamos a Tomar ahora Son permutaciones El espacio Van a ser permutaciones Y no son las permutaciones Sino permutaciones Con una componente espacial O sea Con una geometría Atrás Y tiene que ver Remotamente Con el problema De condensación De Bose-Einstein Que es un problema Famoso Que tiene que ver Con que si uno Observaron esta foto Que está acá Son Bose Y Einstein Más o menos En el momento En que esta teoría Se formuló Que fue los 20 Ahí Einstein Tenía unos 40 Y Bose Creo que menos de 30 Era muy joven Y Y la idea es que Si uno tiene Estos átomos De Bose A temperatura normal Funcionan como partículas Estoy mirando El caso independiente En que están libres En que no hay interacciones Pero si uno Enfría mucho El ambiente Mucho quiere decir Mucho Realmente Tiene que llegar A creo que En menos Orden Menos 273 Celsius Eso es mucho Entonces A medida que va enfriando Los átomos Empiezan a funcionar En forma más cuántica Como ondas Y cuando llegan A esa temperatura Que es 0 Kelvin Menos 273 Celsius Se alinean todos Y toman la misma Longitud de onda Y eso es lo que se llama La condensación De Bose Einstein Y recién se verificó Experimentalmente Mucho más tarde Porque parece que es muy difícil Yo todo esto lo sé De Wikipedia Claro Pero parece que es muy difícil Llegar hasta Experimentalmente A estas temperaturas Tan bajas Recién se pudo hacer En el 95 Primero en Colorado En Boulder Y después en el MIT Y por esto Los científicos Involucrados Se sacaron el nombre Entonces bueno La formulación De este problema Que a nosotros Nos motiva Está formulada Matemáticamente Fue formulada Matemáticamente En el 53 Por Feynman Richard Feynman Les voy a poner Una fórmula acá Es intimidante No sé si yo la entiendo Y no es para que se entienda En este momento Solamente voy a tratar De comentarles Un poco Quiénes son los parámetros Esto es una distribución Lo que estamos pretendiendo Acá formular Es la distribución De los átomos X1, Xn Son las posiciones De los átomos En una caja fija Estamos tomando Un volumen finito Esto es lo físico Es en un volumen finito Lambda Y lo que nos interesa Es ver cómo se distribuyen Los átomos Hay algunos parámetros Beta acá Es la temperatura inversa Entonces Es 1 sobre la temperatura Pero es un parámetro físico Que viene dado Y que está prefijado Y lo que queremos mirar acá Todo esto que está acá Esto es una probabilidad En una probabilidad Uno, como les decía antes Quiere normalizar Quiere una medida Que integre 1 En general Hay un montón de parámetros Dando vuelta Que salen naturalmente Porque uno quiere Porque uno quiere Que integre 1 Entonces uno tiene Un candidato A medida La integra Se fija cuánto Integra eso Y divida por esa Lo que se llama Normalizar Divida por esa cantidad Para que integre 1 Entonces si uno Toma todo esto Y lo integra Le va a dar cierta cantidad Que es esto que está acá Entonces eso lo podemos Dejar de lado No necesitamos mirarlo Y después El motivo Acá lo que estamos viendo Lo único que me importa Acá que miremos Es que Esto que está acá Son unas diferencias Al cuadrado Y esto Vagamente Nos tendría que decir Que hay algo Gaussiano Dando vuelta Recuerden que La variable normal O gaussiana Es una variable Cuya densidad Es e a la menos En una dimensión X cuadrado Sobre alguna constante Pero es e a la menos X cuadrado En más dimensiones Es e a la menos La norma De X al cuadrado Y eso es lo que está Apareciendo acá Y tiene que ver Con que uno está modelando En esta modelación Que propuso Feynman Uno está modelando Ciertas trayectorias Brownianas Los Brownianos De los cuales ya hablé Son distribuciones En ese caso Lo que uno está distribuyendo Son trayectorias Son funciones En D dimensiones D está fijo Es la dimensión del espacio Y tienen la propiedad De que si uno para Estas trayectorias Son tiempo S Y la mira En un tiempo futuro T Mayor que S El desplazamiento Entre esos dos instantes Tiene una distribución Gaussiana Entonces Solamente Para dar Una motivación Eso es lo que está Atrás De esto que está Acá apareciendo De estos factores Que están acá Bueno Acá la reescribo Y lo que tenemos acá Y esto ya se dio cuenta Feynman De pronto uno lo mira Y dice Epa Acá lo que estoy viendo Bueno como les digo Esto que está acá Es la normalización Necesaria para transformar Esto en una probabilidad Pero lo interesante Es que tenemos esta suma Parametrizada Por todas las permutaciones Ese N acá Son las permutaciones De N elementos A N elementos Entonces Acá nos dice Bueno pero tú Estás distribuyendo Acá estás eligiendo Si lo miramos Si lo masajeamos un poco Lo que estamos eligiendo acá Son los puntos X1 XN Y también estamos sumando Sobre todo Los valores posibles De permutaciones Y esto tiene un sabor A tomar la marginal De uno De un vector aleatorio Acuérdense Cuando uno distribuía Un vector aleatorio En R2 Tiene dos componentes Tomar la marginal De vector aleatorio En la primera componente Era dejar que la segunda Tomase cualquier valor Era sumar Si era discreta O integrar Si era continuo Sobre todo Los valores posibles De la segunda Entonces lo que estamos Haciendo acá Efectivamente Es tomar la marginal De una distribución Saquemos todo esto Ignoremos por un momento Todo esto Y si nos enfocamos en esto Lo que estamos distribuyendo Son los puntos Ahora la figura Que hay que mirar Es esta Son los puntos Y permutaciones de puntos Acá estamos eligiendo Por ejemplo 6 N En este caso es 6 A ver Si puedo dibujar Acá estamos tomando N igual a No, 5 creo 1, 2, 3, 4, 5 N igual a 5 puntos En este dibujito Estamos asignándole Estamos pensando Que tenemos N igual a 5 Entonces estamos mirando Sigma Nuestra permutación Va a ir De 1, 5 En 1, 5 Bueno Intentar dibujar Es difícil Es una permutación De 5 elementos Pero esos 5 elementos Además le vamos a asociar Lo que les decía No solo son permutaciones Sino son permutaciones Que vienen con puntos O sea Voy a pensar Que el punto X1 Va a la posición X sigma de 1 El punto 2 Va a X sigma de 2 En este caso El punto X1 Va a ir a X2 Si digamos Entonces X1 X2 X3 X4 X5 Bueno acá no X1 X2 Acá estamos mandando X1 A con mi nueva notación X2 Eso quiere decir Que sigma de 1 Es 2 El punto X2 Va a ir a parar Al punto 4 Eso quiere decir Que sigma de 2 Es 4 Me cuesta El punto Después el X4 Va a ir a parar Al X3 Eso quiere decir Que sigma de 3 Perdón Sigma de 4 Dijimos X1 Y va a X2 X2 va a X4 Sigma de 4 Es 3 Y X3 Va a parar X1 Sigma de 3 Que me faltaba Es 1 Y sigma Deja fijo A5 Sigma de 5 Y lo que estamos distribuyendo acá Es Sorteando Uniformemente La permutación Y además Sorteando las asignaciones De los puntos X1 X2 X3 X4 X5 ¿Qué pasa? Fíjense lo siguiente Esto es solo para contarles Lo que observó Feynman Imagínense Llamen a esto En lugar de 1 sobre beta Para simplificar Llamémoslo alfa Imagínense que alfa Toma un valor grande Si alfa es grande Entonces Esto que está acá adelante Es un valor grande Viene con un menos adelante Si X1 Pongámosle X1 y X2 Si X1 y X2 Están muy lejos Porque lo sorteamos De acuerdo con la medida De Lebeck De acuerdo con esto Si X1 y X2 Están muy lejos Acá nos queda Un factor negativo grande Porque alfa era grande Y por lo tanto Esto tiene un peso muy chico Eso quiere decir En términos de probabilidad Que eso está desalentado Eso no va a ocurrir Si alfa Nos vamos al otro lado O sea Si tomamos La temperatura alfa Igual a cero Este factor Directamente desaparece Porque nos queda L a menos cero Que es cero Que es uno Y por lo tanto Da lo mismo No importa cuán lejos Estén X1 y X2 Acuérdense que X1 y X2 No importa cuán lejos Queden De todas maneras Eso no juega ningún papel Y por lo tanto Da lo mismo Que estén cerca O que estén lejos Entonces Acá hay un juego Con temperatura alta Y temperatura baja Para temperatura muy baja Que quiere decir Que este factor Casi no aparezca La ubicación de los puntos No es importante Para temperaturas altas Por otro lado Si los puntos Si un punto Y su imagen El X1 y el X2 Porque sigma de 1 Era 2 Y eso nos indica Esta distribución Están lejos Entonces Eso es muy improbable Por lo tanto Por lo tanto Esta distribución Para temperaturas altas Está Más bien Acercándose A la identidad O sea Que cada punto A poner el mayor peso En la Sigma En la Permutación Que asigna a cada número Su mismo valor ¿Por qué? Porque si no Los puntos están lejos Y si los puntos Están lejos Aparecen estos pesos Y estos pesos Son muy chicos Con lo cual Eso no tiende a ocurrir Otro parámetro Esto depende de la temperatura Otro parámetro Que está cumpliendo Un rol acá Es el parámetro De la densidad de puntos A mayor cantidad de puntos Los puntos Tienden a estar más cerca Y entonces Es más fácil Hacer permutaciones Más largas Que tengan ciclos más largos Entonces Basándose En estas observaciones Este Feynman Conjeturó Que El fenómeno De condensación De Bose-Einstein En esta formulación Particular Tendría que ver Con la aparición De ciclos macroscópicos O sea Uno tiene una permutación La descomponen ciclos Como hicimos recién Uno va a dos Dos va a no sé qué Y etc Ciclos macroscópicos Son ciclos Cuyo tamaño Es comparable A la cantidad total De puntos Que uno tiene Y lo que hizo Lo que formuló él Es que bueno Había un ida y vuelta Ahí Esto Tardó en ser probado Se probó recién En el 93 Por Suto Y en otro Probó una implicación Y después la otra En el 2002 Y lo que Suto Obtuvo Es exactamente Si fijamos La temperatura En donde se produce La condensación En términos De El otro parámetro Del sistema físico Que es La densidad de puntos O sea Cuántos puntos Por volumen unitario Y después Ha habido Bueno Resultados Sobre la distribución De los puntos O sea Si uno Reintegra nuevamente Sobre las permutaciones Qué pasa con los puntos Cómo se distribuyen Los puntos Que era el problema Original La distribución De los átomos Y también Ha habido Resultados Más recientes De Betts y Ulchi Sobre qué pasa Con las permutaciones O sea Uno tiene una Variable aleatoria Digamos Donde en la primera Coordinada Mira los conjuntos De puntos Los procesos puntuales En la segunda Coordinada Mira cómo se distribuyen Las permutaciones Y puede mirar Uno u otro Ulchi miró La segunda componente Ulchi y Betts Perdón Miraron la segunda Componente Y nomás En un par de minutos Que ya me estoy quedando Sin tiempo Les quiero contar Lo que quisimos Hacer nosotros O sea Todo esto Resultados que les cuento Son resultados En el límite Cuando n tiende a infinito O sea Uno está fijando N era La cantidad de puntos Que crecía Con el volumen Nosotros Observamos Que Ahora les digo Con quién es La observación nuestra Acá están mis autores Son Pablo Ferrari Que se acaba a la izquierda Y Sergio Yuchman A la derecha Ambos están en la Universidad De Buenos Aires Y en el CONICET Y la observación Central acá Que dio pie a todo esto Es que estas Esto que es la densidad Que es lo único Que uno tiene que mirar realmente Porque todo lo demás Se saca a partir de ahí Y sale a partir de ahí Si uno mira La densidad Estas densidades Que están acá Factorizan por ciclo Fíjense en el ejemplo Esto En este caso 1 X1 BX2 BX4 BX3 BX1 Eso me da todo un factor Acá que viene ligado Me quedan todos los pares ligados Pero no toca En absoluto Lo que pasa con X5 Y lo mismo pasaría Con cualquiera Si pongo más puntos Y una descomposición En ciclos mayor Pasaría exactamente lo mismo Esto factoriza en ciclos La factorización De una medida Viene de la mano De la independencia De los factores La independencia En el sentido probabilístico Entonces Eso nos hizo pensar Que atrás de todo esto En realidad Había procesos de Poisson Que estaban distribuyendo Los ciclos O sea que Una posibilidad Para armar esto Era distribuir Una sopa Imagínense Un gran caldo De ciclos Donde los fideos Son los ciclos Estos ciclos Pueden ser finitos O infinitos Y En efecto Solo para contar El final de la historia Al principio Eso es lo que probamos O sea Lo que demostramos En un artículo Que está colgado El año pasado Pero que cambió Desde entonces Es que si uno Voy a pasar esto rápido Si uno se construye Estos son los ciclos O sea por ejemplo Agarramos los ciclos De tamaño 7 Y Los construimos Apropiadamente Considerando incrementos Que tienen la forma Gaussiana apropiada Entonces nos construimos Una distribución Vamos a hacer un proceso Poisson de ciclos O sea empecemos Con los ciclos De tamaño 7 Les ponemos una medida Que viene dada Por este producto De todos estos incrementos Convenientemente corregida Por un factor acá Este K Que está acá Sería un 7 En nuestro ejemplo Simplemente para Llevar bien la contabilidad Porque este ciclo Yo lo puedo distribuir Poniendo el origen acá O acá O acá O acá Es un poco el mismo problema De la recta Lo podemos distribuir De 7 formas distintas Y no queremos eso Queremos uno solo Queremos contarlo una sola vez Entonces construimos Entonces construimos estas medidas Que son los incrementos Corregidos de esa manera Y con eso Para cada K Nos construimos Una distribución La NU La medida básica De un proceso de Poisson Para los ciclos De tamaño K Después hacemos lo mismo O sea Nos da una sopa De ciclos finitos Este es el primer ingrediente Hay un tema de densidad Uno prueba Estudiando el problema Volviendo a la densidad Las densidades de estos ciclos Son las correctas Si vamos a la densidad Cuántos puntos tiran Por conjunto unitario El problema es que Con esto En dimensiones 3 y más Uno no puede llegar A cualquier densidad de puntos O sea Tienen la propiedad De que si cortamos la sopa O sea Si cortamos todo el espacio Con una caja finita Como en este caso Quedan Con probabilidad Uno finitos puntos contenidos Y la densidad de puntos Tiene un límite Para dimensiones 3 o más Para dimensiones 1 y 2 Uno logra la densidad que quiera Entonces la idea es Bueno Si nos falta densidad Si empezamos con un problema físico Y necesitamos más densidad Lo que no conseguimos Con ciclos finitos Consigámoslo con ciclos infinitos Y nos construimos Una medida de distribución Sobre ciclos infinitos Acá Hacemos eso Técnicamente Hay que tener Algunos cuidados Pero resulta que Estos ciclos infinitos Con los intervalos Con los incrementos Estos tomados cuidadosamente Y normalizando Apropiadamente Para no contar Demasiadas veces La misma cosa Que es un cuidado Que uno siempre tiene que tener En estos problemas Resulta que Nos da la densidad apropiada Y ahora lo que hacemos Es definir las permutaciones Gaussianas Como tirar ciclos finitos Más ciclos infinitos Para llegar a la densidad Target Lo que nos propusimos Al comienzo Y eso nos define Este tipo de configuraciones Este tipo de configuraciones Donde hay ciclos infinitos Y ciclos finitos En dimensiones 1 y 2 Son los ciclos finitos En dimensiones 3 y más Dependiendo de la densidad De puntos Que queremos tener Cuando sacamos las permutaciones Van a ser finitos O infinitos Bueno Es decir, uno quiere ver Las correlaciones Y puede ver que están Nadas por permanentes Que son como determinantes Pero sin los menos unos Y puede obtener Muchas más caracterizaciones Entre otras Ver que el proceso puntual Hay algo interesante acá Que nos dice Bueno, todo es Poisson Bárbaro Entonces los puntos Deben ser Poisson O sea, si uno agarra Distribuyó los ciclos Finitos e infinitos Como Poisson Pero después se quedó Con los puntos El proceso de los puntos No es un proceso Poisson Los procesos Poisson No generan siempre Procesos Poisson Por ejemplo Algo muy simple Si volvemos al problema De las rectas Si ustedes estudian Las intersecciones De las rectas O sea, tienen El proceso puntual De rectas Toman las intersecciones De todas ellas Y se quedan con esas intersecciones Eso es un proceso puntual De puntos Realmente puntos En el mismo espacio Pero no es un proceso Poisson O sea, las cosas No son tan 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 lindas O son más interesantes De lo que parecen En este caso El proceso puntual Determinado por las permutaciones No es Poisson Pero casi Es lo que se llama Un proceso Cox Que es como un Poisson Pero con una densidad Aleatoria a su vez Le ponemos una capa más De aleatoriedad Y bueno Esto es lo que les quería contar Voy a parar acá Que ya me pasé de tiempo Este era hasta donde quería llegar Y los dejo Nos pusieron Campalacha al principio Esta es una versión De Buenos Aires Hoy Temprano Desde el balcón Y ahora sí Una más apropiada Que es una clásica De Buenos Aires Con el obelisco de fondo Esta es Pre-cuarentena Y prestada No mía Muchas gracias Muchas gracias Un aplauso Un aplauso Virtual desde acá Preguntas Soledad Bueno Yo tengo una pregunta De algo que Bueno Primero que me encantó La charla Aprendí mucho Y tengo una pregunta Sobre la definición De la condensación Que En términos De la En términos De la distribución O sea La condensación Es la temperatura En la que Algo pasa O sea En el término físico La condensación Es el fenómeno Cuando ves que Todas las longitudes De onda Se te alinean Eso sería En el fenómeno De Bose-Einstein En términos De lo que estamos Haciendo nosotros O sea Hay una formulación Matemática Que no estamos Cuestionando Si aceptamos Esta formulación De Feynman La condensación Se produce Cuando te aparecen Ciclos infinitos Ahora El problema físico No está formulado Eso es un límite Termodinámico Vos empezás Con la formulación Del sistema En una caja finita Y tenés Lo que vos haces Es tomás la caja finita Y decís Bueno Va a haber condensación Sí Fijemos la caja Tomamos una distribución De ciclos Dentro de la caja Por esa fórmula Con la sumatoria Etcétera Y estudiás Si con probabilidad Positiva Vas a ver ciclos De tamaño n O no Y tomás n Que vaya infinito N es el tamaño De la caja Tu parámetro Entonces tomás La cantidad Mirás si hay ciclos De tamaño n Y ahora tomás n Infinito Y decís que hay condensación Si resulta que la probabilidad De haber ciclos De tamaño proporcional A n Es positiva Entonces Lo que nosotros Estamos haciendo Es Eso en el límite Quiere decir que hay ciclos De tamaño infinito Que son los que corresponden A lo que se llaman Bueno Los random interlaces Los entrelazos gaussianos Que son estas tiras Estas trayectorias infinitas Cuando no hay condensación Tu medida límite Está soportada Tenés infinitos ciclos Pero son todos ciclos finitos O sea Cada ciclo es finito De cualquier tamaño Vas a ver Pero no vas a tener Trayectorias infinitas Cuando tomás el límite Si no Las trayectorias Los ciclos macroscópicos Se traducen En las trayectorias infinitas No sé si eso era la pregunta Sí Esa era la pregunta Perfecto ¿Algo más? ¿Tienen otras preguntas? A ver Yo tengo una pregunta general Este problema De las rectas ¿Tiene alguna generalización Interesante A decir Considerar Hiperplanos O Subvariedades Diferentes O algo Con una geometría Interesante O sea ¿Cuán creativo Uno se puede poner? La verdad es que Yo no he trabajado Mucho más allá Todo esto lo estudié Realmente Para este problema Pero entiendo que sí O sea El objeto geométrico Lo que pasa es que Tiene un Y también depende De O sea Estamos mirando El caso En que nos interesa El objeto geométrico Que nos dé Una distribución uniforme Fijate que Por ejemplo En el caso Que lo hicimos nosotros Para las trayectorias No es uniforme No estás distribuyendo Con el mismo peso Los ciclos de tamaño 1 Que los ciclos de tamaño 2 Que los ciclos de tamaño 3 O sea La clave en estos problemas Es Construirte tu medida nu Que es la Cómo vas a distribuir Esa medida nu Te asigna distinto peso A distintos conjuntos En este caso No es la misma probabilidad De ver un ciclo de tamaño 2 Que un ciclo de tamaño 5 Y después ver Cómo te construís un sistema Arriba de eso Pero sí Lo podés generalizar A objetos A distintos tipos de objetos Una pregunta De Diego Paso Ochoa Quisiera saber Si este trabajo Ayuda a mejorar El proceso O la técnica Para obtener El gas De Bosé Einstein La respuesta Es honesta Desde el punto de vista físico Realmente físico No sé De todas maneras El problema real Esto va más allá De la pregunta De Diego Que la respuesta honesta Es Esta es una formulación Matemática Hay distintas Formulaciones matemáticas Nosotros nos subimos A la formulación De Feynman Y si ayuda Si vos crees En la formulación De Feynman Si consideras Que es la formulación Que te interesa Matemáticas Sí porque Te está construyendo El gas de Bosé Einstein Te lo está construyendo A volumen infinito En lugar de construirlo Como un límite Termodinámico Estás construyéndolo Directamente A volumen infinito En ese sentido Te ayuda Y además Te da mayor Comprensión Porque Lo estás levantando De nivel En lugar de trabajar Solo El gas Es solamente Mirar los puntos Acá estás mirando Los puntos Con una estructura Mayor Que es Las permutaciones Al conocer Las permutaciones Tenés Mucha mayor Información Sobre Cómo vienen Distribuidos Los puntos De hecho No tengo acá Pero hicimos Simulaciones Y cuando vos Distribuís los puntos Con los ciclos Y después Con los ciclos Infinitos Y borrás Los ciclos Ves como Una traza O sea Los ciclos infinitos Las trayectorias infinitas Realmente ves Que dejaron Como una traza Que se borra Al borrón No la Es clara Al borrar Las permutaciones Pero te dejó Como un fantasma Ahí que estás viendo Entonces Conocer las permutaciones Que asociaban A los puntos Antes de borrarlas Te da mucha más Información En ese sentido Sí, te ayuda El problema Actual Más interesante Es el gas de voce Cuando tenés interacción O sea Cuando pones Un potencial De interacción En ese caso Bueno Sería muy interesante Poder hacer algo Nuestras técnicas No funcionan textualmente ¿Por qué? Con las interacciones Perdés Perdés la posibilidad De trabajar con procesos Poisson Así que Ahí ya las cosas Se complican mucho Y bueno No lo hemos considerado Realmente Pero no se va a traducir Inmediatamente Ni va a tener O sea Va a ser algo Con suerte Absolutamente continuo Con respecto a esto Pero la descripción Con respecto al proceso Poisson Pero la descripción Exacta No sabemos Si la podemos lograr O no Con estas técnicas Entonces En el problema real Que es con interacciones La respuesta es no sé Muy bien Muy bien Más preguntas Podemos Aquí hay alguien Con la mano levantada Vamos a ver Gerandi Ahí te vamos a dar micrófono Por si quieres Hola Hola Inés Gracias por la charla De verdad Me encantó Quería preguntarte Cuando ¿Me logras? ¿Me escuchas? Te escucho No te veo Sí Ay Disculpa Espera Ya Acá Oye Gracias por la charla Me encantó tu charla Te quería preguntar Porque cuando mostraste Tu teorema Con tus colaboradores Y O sea Estoy tratando de formular La pregunta hace 5 minutos Y todavía no la tengo clara La cuestión es que Tú haces un proceso A Poisson Y muestras todos estos Resultados fascinantes Y me quedé pensando Si En la medida Como tal Haces una Una especie De averaje Sobre todas las permutaciones ¿Verdad? No sé si estoy diciendo Esto correctamente Y Como que sumas Sobre todas las permutaciones Correcto Es un promedio No No es un average No estás haciendo un promedio Lo que estás haciendo Es superponerlas Estás poniendo muchas capas juntas Si querés lo que podés pensar Es que primero Sorteas un poisson De los ciclos de tamaño 1 O sea los que son puntos Después sorteas un poisson De los ciclos de tamaño 2 Después un poisson De los ciclos de tamaño 3 Y así Todos los tamaños Y encima de todo eso Que lo vas superponiendo Lo vas agregando directamente Como si le fueras agregando A la sopa Fideos de distintos tipos Y al final Le superpones Todavía Los ciclos de tamaño infinito Si es que los necesitas Porque tu densidad No se consigue Con lo que tenías antes O sea no es un average Es directamente Una superposición Las medidas se suman Y como viven En espacios disjuntos Lo que estás haciendo Al sumar las medidas Es sortear todo Independientemente Esencialmente Son todos Todos acumulados Y en la primera Digamos La formulación original Del problema Que nos mostraste Cuando presentaste Esa primera densidad ¿Hay una suma Sobre todas las permutaciones O hay algún tipo De elección De las permutaciones Las elecciones Están dadas Por la densidad A ver Espérate Vos me hablás De esto Esta formulita Esta de acá Esa Ese sigma En SN Es Es una suma Sobre Lo que estás haciendo Es esto Acá estás distribuyendo Acá tenés una conjunta Los puntos Son absolutamente Continuos con Lebeck Esto te dice esto Estás tomando Una marginal Las permutaciones Las estás distribuyendo Con respecto A este 1 Sobre n factorial Las estás distribuyendo Uniformemente O sea Esto es Digamos Absolutamente continuo Con respecto A la medida De contar En las permutaciones Las permutaciones Son n factorial Cada una Tiene el mismo peso En la medida De contar Que es 1 Sobre n factorial Entonces Lo que vos podés pensar Olvídate de esta A ver si puedo No sé por qué Me cuesta encontrar Acá Tachá esto Ok Y olvídate de esto Que molesta Sácalo Entonces acá Limpia esto así Lo que te quedó acá Es los puntos Con respecto a Lebeck Las permutaciones Con respecto A la medida De contar Todas tienen El mismo peso Y ahora Estás poniendo Una densidad Estás tomando Algo absolutamente Continuo Con respecto A Lebeck En los puntos Y contar En las permutaciones Y tu densidad Está dada por esto Que te asocia Te vincula De alguna forma Mezcla toda la información De los puntos Y las permutaciones Entonces Si este factor Que vamos a llamarlo Alpha También para simplificar Pareciera que no hice yo Las slides Estoy tachando Todo lo que hice Llamalo Alpha Para simplificar Esto va a ser Para la próxima charla Si llamás a esto Alpha Fijate Si Alpha Es cero Es el caso extremo Pero está bueno Si Alpha Es cero Esto se va Y entonces Lo que te queda Es que realmente Las permutaciones Estás tomando Uniformemente Cualquiera La está sorteando Con la misma probabilidad Pero si Alpha No es cero No, el Alpha Está bien Si Alpha No es cero Esto se llama Alpha Si Alpha No es cero Lo que está pasando Es que Vos sorteás los puntos Y si los puntos Te quedaron lejos Vos no querés Que X1 Y X1 Estén lejos Entonces Lo que estás haciendo Es Dándole más peso Si mirás Desde el lado De las permutaciones Le estás dando Mucho más peso A las permutaciones Que están muy cercanas A la identidad En el sentido De que a lo sumo Tendrás un par de ciclos De tamaño 2 o 3 Pero no tenés ciclos largos Porque los ciclos largos Te resultan muy caros Porque esto Te empieza a crecer Y como lo tenés exponenciado Te decrece mucho el peso Acordate que hay un menos Adelante Entonces En ese caso Si los puntos Te quedaron alejados Te conviene que tu permutación Sea la identidad Es la que va a tener Mayor peso Vincula de esa forma O sea Esto lo que te está vinculando Es los puntos Y las permutaciones Y todo viene Toda la información Se va cruzando O sea Las permutaciones Dan información Sobre los puntos Y los puntos Sobre las permutaciones Estás sorteando todo Simultáneamente Precioso Entonces Ahora Termino aquí Prometo Si desde un inicio Eliges las permutaciones O sea Este 1 sobre n factorial Que tienes en tus slides Digamos que cambias eso Y le pones peso A las permutaciones Desde un inicio ¿Crees que eso Tenga algún impacto? ¿Que cambie alguna cosa? ¿Que veas un comportamiento Diferente en este proceso? Eh Sí O sea Yo estoy pensando Que la Permutación es un informe Sí Disculpa Sí La respuesta es sí Claro Te cambia totalmente La distribución Ok Tengo mucho que pensar Gracias Gracias Gerard Y por la pregunta ¿Queda alguna pregunta Por ahí? Quedan Un par de preguntas Una es Si existen estudios De estos ciclos En variedades Me imagino que Se refiere a Incorporar la geometría De las variedades En Hasta donde yo sé No La verdad Pero O sea La pregunta es Si existe el gas de Bose En variedades O si O si existen Distribuciones de ciclos En variedades No sé si entendí Estudios de distribuciones De ciclos En variedades De distribuciones De ciclos Hay mucha teoría Creo que Un minuto Nosotros nos basamos Acá hay algunas referencias La historia La historia esta Empieza con Lo que nosotros hacemos Las construcciones De estos procesos De Poisson Se hicieron Inicialmente El primer artículo De este tipo Es el Brownian Loop Se hizo para Cuando uno distribuye Ciclos Brownianos O sea Browniano cerrado Eso lo hicieron Loller y Berner En el 2004 Más recientemente Loller y Trujillo Ferreras Un estudiante Lo hicieron Para Random Walks Que es lo que estamos Mirando nosotros Random Walks Con incrementos Gaussianos Y a partir de ahí Hay mucha teoría Y lo mismo vale En distintos contextos O sea Cuando vos querés Sortear Tenés algún tipo De proceso De marco Favorito Que puede ser En este caso Lo estamos mirando En RD O en ZD Inclusive O sea Lo podés mirar Esto es En el reticulado Lo podés mirar Tu Random Walk Y también Si tenés algún tipo De proceso De marco Definido Sobre una Sobre una variedad Lo podés hacer Sobre una variedad Sí Perfectamente Eso es para los ciclos Y La historia De las trayectorias Infinitas No es exactamente La construcción Que hicimos nosotros Lo que hicimos nosotros Es más ad hoc Pero es lo mismo Probamos que vale lo mismo Que la construcción De lo El nombre en inglés Es Random Interlicements Que fue primero propuesto También para el Browniano O sea Cómo hacer un proceso O asón De trayectorias infinitas Eso tiene que ser En dimensión Estrés o más Por un tema De transciencia De que el proceso Sea transciente Que no vuelva O sea Que evitar la recurrencia Evitar que vuelva Infinitas veces A cada conjunto Uno sabe que en dimensión Estrés o más Con este tipo De procesos Como el Browniano No vuelve Infinitas veces Hay un punto A partir del cual No vuelve No retorna Y es una condición Entonces en primero Es eso para el Browniano Y bueno No sé si tengo Alguna referencia acá más Pero creo que no Pero Pero se puede reproducir Para otros Otros procesos La condición realmente Esencial que necesitas Que puede ser Una variedad O en RD O en ZD En el reticulado Que te interese Es este tema De la no recurrencia O sea Lo que necesitas Es que no vuelva Infinitas veces Porque la construcción clásica Es a partir de una Lo que se llama La medida de equilibrio Que a cada conjunto Le estudia la probabilidad De que el proceso Entre por primera vez En el conjunto Por cada punto Entonces Vos agarrás Un conjunto cualquiera Y estudias La medida de equilibrio De ese conjunto Esa no es la construcción Que hicimos acá Pero es equivalente Estudias la probabilidad De que el proceso Entre en ese conjunto Por primera vez Ahí es donde Tiene que existir La primera vez O sea No tiene que volver Infinitas veces En ese punto Y a partir de ahí Te puede hacer Toda la construcción Entonces Eso se puede hacer En variedades Sin problema El proceso de voce Si la pregunta Era por el proceso de voce La verdad es que No tengo Información Si se hizo alguna vez En variedades Muy bien Muy bien ¿Y alguna más? ¿No quedan más preguntas? Bueno Entonces Pues una vez más Inés Muchísimas gracias No Muchísimas gracias A ustedes Por la charla Por reunirnos a todos Muy bonita charla Sí 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 Muchas gracias Por participar Y aceptar La invitación Y Y bueno ¿No? Un aplauso Muchas gracias Los dejamos Entonces Pues Tal vez Con una invitación Para el cibercoloquio La próxima semana Tenemos una charla Ahora de Dinámica Gracias 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 por la charla Tan hermosa Gracias Estamos Bien 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 Sí Muchísimas gracias Y bueno ¿No? Yo Los dejo Aquí ya está Más o menos de noche Muchas gracias Ya le escribiremos Al correo ¿Bueno? Bueno Perfecto Bueno ¿Quién va a dar la charla La semana que viene? Quizá podemos anunciar Liz Vivas Liz Vivas Sí Liz Vivas ¿Qué es? Bien Vamos a ver Vamos a ver